Hola Todavía andamos aquí Ya mero va quedando Como están viendo Ustedes díganme Este es el último cielo Este es el último cielo Aquí en la esquina Es un poco más complicado Porque tienes que figurar la esquina Y te tardas más Te tardas más Figurando por eso Me estoy tardando más aquí Aquí está Está alto No está muy alto Pero tengo que subirme En el lift Para poder darle arriba Entonces por eso Se me complica Pero no Nada del otro mundo Nada de que no pueda No pueda No se puede hacer ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal están mirando el trabajo? Si les está gustando Si no Si se les hace aburrido Si se les hace entretenido Si ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo se les hace? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Ahora está viendo el patrón A traernos El cheque Poderoso El cheque poderoso Se fue contento de que dijo que estaba muy bien el trabajo esto es lo que les digo que donde se complica, en las cuevitas, en estas partes, porque no entra el rodillo, lo tienes que hacer a mano, entonces es donde se complica poquito, se me cae el cascarron, y les iba a decir chicos, no van a pensar que no me voy a hacer un me baño y me cambio de ropa, pero este es como mi uniforme, los pantalones blancos y la camisa amarilla, a veces la usamos blanca, pero la blanca está caliente, entonces la amarilla la usamos para que no nos, porque aquí en el trabajo nos piden que traigamos chaleco verde, entonces mejor en vez de chaleco traemos camisa amarilla, no vayan a pensar que no me baño ni me cambio, todos los días me cambio de pantalón y todos los días si ese mugroso no se bañan, no quiero que vayan a pensar así, si es un poquito mugroso pero no tanto, no entienden, no llego a tan cochino, todos los días me baño, todos los días me cambio, dije mejor de esos que les voy a ganar y les voy a decir porque no vaya a ser que después me van a decir, oye bañate, cámbiate, no porque me vean greñudo, un creñudo y así todo greñudo, yo voy a pensar que no me baño, o que no me calme de ropa, cada tercer día, cada tercer día nos dicen por aquí, no es cierto, no crean, yo every day dije al debajo me baño, aunque no se note, pero me baño, aquí, porque imagínense subimos, este carrito me lo voy a tener que llevar a la casa para evitar la fatiga, para no subir las escaleras, así voy a ponerlo ahí y me voy a brincar por la ventana, para subir y bajar como mi ascensor privado, bueno chicos, los voy a dejar porque este piso mucho, ya andan medio huevoncito y tengo que para acabar este cielo para irnos en la tarea, bueno que sigan teniendo un excelente día y nos vemos a ratito si Dios quiere, y a ratito voy a ir por mi cama, voy a ir y ahí les digo que tal si estuvo bien o estuvo mal el trato, ok, chao.